Hoy no voy a hacer ningún poema de cortesía. Aprovechando que tanta gente me está escuchando ahora, incluso hay una cámara grabando, tengo que alertar y el streaming. Una persona en el streaming. Me gustaría alertaros a todos vosotros y a toda la gente que nos esté viendo ahora, o que nos vaya a ver en un futuro, de un suceso que he avistado en la naturaleza y que me gustaría que todos los científicos y científicos y centinelas del mundo fueran conscientes de ello para que lo estudiaran, porque me parece muy importante. Como todos, en matemáticas existe la propiedad distributiva, asociativa y otra cosa que acaba con TIBA. Disyuntiva. Pues resulta que he observado otra de estas propiedades, no en la naturaleza, sino entre nosotros, y es la propiedad machista. Esto es un fenómeno por el que cualquier mujer que muere a manos de su pareja o a manos de un hombre, ergo se convierte en un crimen de violencia machista, la mujer no muere asesinada, sino que se muere ella sola. Es decir, esta mujer pasa de ser asesinada a morirse ella sola. Veas el ejemplo. Una mujer de pollensa, María Torrens, creo que se llamaba, murió en mayo a manos de su espareja, pero el titular del periódico ponía Mujer de pollensa, el nombre me la suda, muere a cuchilladas. No sabemos quién la ha matado, no sabemos por qué, lo intuimos, pero nos la suda bastante quién es esa mujer y nos la suda bastante que la hayan asesinado. Con esto, pues, cada día con bastantes cosas más. Y nada, científicos y científicos del mundo, por favor, ¿podríais estudiar esto en vez de buscar vida en Marte, por favor? Muchas gracias. Gracias.